Reina, ¿qué flores tiene ahí? ¿Qué flores tiene? Tiene las de cannabis... ¡Ay, estoy cómodo, Camila! ¿Las ves? A ver, un poquito gire, córralas un poquito más, ahí va, ahí las veo perfectas, ahí cuando están ahora las veo... ¡Lavanda! 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 La flor de lavanda es ideal para dormir y para... A los hombres les queda muy rico la fragancia de lavanda. Ah, ¿con fragancia? ¿Cómo se hace una fragancia de lavanda? ¿Que la decantamos en alcohol? Bueno, pero en alcohol... No, no sé en qué... Ponéselo a un buen aceite... Ah, el alcohol, yo le nombro el alcohol, claro, un buen aceite. Un buen aceite, claro, porque vos no te vas a poner alcohol directo en la piel, ¿para qué? Pero si el aceite... Porque te bañas y después que te bañas te secas bien y te aceitas todo con aceite de lavanda. ¡Vas a quedar disfrutable, mi amor, disfrutable! ¡Qué hermoso, con aceite de lavanda! ¡Claro! Ponés toda la florcita y sabés que la particularidad... La flor en la planta es la parte más preciada. O sea, esa lavanda está en flor, ¿ya? Sí... Bien... Ya está... Esta flor... Y si no la sacás y la usás, se pierde. Y cuando florece, por ejemplo, la rúcula, ¿qué hacemos? ¡Ay, acá la tengo! Mirá, estoy en la flor de rúcula... Esa es la flor de rúcula... ¿Pero qué se hace por ayer? Sí, tengo flor de rúcula... ¿Y te la comés? ¡Pero es picantona! ¡Ah, la flor se come! ¡La flor misma de la rúcula se come! ¡La flor, claro! En el barrio chino venden flores y cajitas y hay mucha rúcula. Y esto es la flor del brócoli. ¿También se come? Y esta es la flor del nabo, que es muy parecida a la del brócoli. Todas las flores se comen, sí. Son riquísimas. La flor de la calabaza es una exquisitez. ¡Mirá vos! Dulce y salada, porque las flores de la calabaza... Vos la ponés, por ejemplo, ponés en una sartén... Ponés media cucharadita de aceite de coco y una cucharada de agua. Y ponés las hojas de calabaza y las dejas ahí un ratito, las das vuelta... Y cuando se da vuelta, que ya se empieza a cocinar la partecita de abajo, les echás azúcar de coco. ¡Mirá! ¡Anuda de una fiesta! ¡Qué barba! ¡Riquísimo, riquísimo, riquísimo! ¿Qué flor tiene ahí en la mano, Reina? ¿A esta? ¿A esta? Sí. Es la flor de una carnuda. Esta planta no sé cómo se llama. Es tipo una suculenta, pareciera. Es una suculenta, sí. Una carnita. Y esta flor, por ejemplo, cortas el gajito con la flor y lo pones en agua hasta que largas las raícitas y haces esquejes. Lo mismo con esta, que se están armando los esquejes. ¿Cómo están esas flores, eh? ¡Qué rico debe oler, Reina! ¿Viste? Bueno, y está preparándose para el esqueje. Ya rompió la raícita, está saliendo la raícita. ¿Eso después lo lleva a tierra? Claro, lo ponés en tierra y te asegurás de que es una nena. Me gusta. Una planta. ¿Qué hace con el cannabis, la Reina Miura? ¿Qué hace? ¿En qué manera lo consume? Me lo tomo, me lo tomo. Las hojas las pongo en la ensalada. Me gustan mucho los brotecitos. Mucho, me encanta el sabor del brote. Y con las flores hago un aceite maravilloso. Yo tomo este aceite hace más de 30 años. Es un aceite que... Y te levanta el sistema inmune. Lo uso tanto para tomar como para cosmética. ¿Usted se hace usted misma el aceite de cannabis? Sí. Sí. Me lo hago yo hace 30 años. ¿30 años? ¡Qué bárbaro! Sí, todo ese tiempo hace que tomo el aceite de cannabis. Y es re loco porque es toda una experiencia ahora. Porque... Es como... Yo ahora tengo mi planta, estoy haciendo los esquejitos, estoy haciendo el aceite. Porque acá es legal. Como ahora también lo es en Argentina. Pero en Argentina no podés tener una planta. Pero bueno, hay un vacío legal incoherente, como tantas otras cosas, ¿no? Vos decís, sí, está comprobado que el aceite hace bien, es terapéutico, como muchos otros usos también. Ahora, no está legalizada la producción. Entonces vos decís... Porque falta coherencia, mi amor. Yo siento como que es milagroso vivir acá, donde el cannabis es legal. Tengo árboles de mandarina, una huerta. Qué grande la reina. Esos son regalos del universo, mi amor, me lo merezco. ¿Qué almorzó la reina? ¡Ay! Pues a ver, porque ahora hay habas acá. Qué rica las habas, ayer pensaba en las habas. Pero lo que hice hoy fue, con la castra de las habas, mientras las pelás, vas sacando la chaucha de lava, que es la cápsula donde vienen las habas. Les cortás bien las orillas y los cortás finititos, finititos, finititos. Quedan fideos. Bien. Eso lo hervís, guardás el agua para prepararte un caldo de miso. Y esas cápsulas cortadas, finititas, quedan como fideos verdes. Hacés una salsa de tomate muy rica, muy riquísima, y metés adentro estos fideitos ya cocidos, que les falta un poquitito, ¿no? Y hoy comí eso. Fideos verdes. Fideos de las habas. El sabor es alucinante. Y primero una ensalada donde predominaba los brotes. Mirá vos en la cocina, Reina. Tengo muchos brotes de fenogreco, tengo brotes de rabanito, brotes de rojoli y alfalfa. Va regalando brotes. Ay, sí. Que los como todos, estoy brotada. Está totalmente brotada, Reina. Bueno, a ver qué nos regala hoy. Claro, ¿qué hay? Unas bananas. Bananas, tarta. No sé lo que veo ahí atrás. Justo atrás de la reina. ¿A dónde? Atrás suyo. Una banana, no sé qué es. Acá. Bananas, bananas maduritas. Bananas, jengibre. Jengibre. Allá hay kiwi. Qué lindo. Mirá, me encanta entrar en la cocina de la reina, ¿eh? Hoy especial flores. No sé si le quedó alguna flor en el tintero, Reina. Sí. Las flores que hay en este momento, que puede ser la flor de romero, la flor de la albahaca. Ustedes ahora tienen mucha flor de albahaca. Es riquísimo la ensalada de tomate con flores de albahaca, imperdible. Guau. Le ponés cebollita, un poquito de ajo y las flores de albahaca. Pero probás los fideos con flores de albahaca. Impresionante. Yo, por ejemplo, estos fideos de... Hago fideos de distintas cosas. Por ejemplo, fideos de zucchini. Entonces cortás los zucchini finitos, 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 finitos y los ponés crudos. Le haces una salsa de tomate y le ponés flores de albahaca. Queda riquísimo, riquísimo. Y las flores de albahaca con nueces y aceite de oliva. Queda un florido pesto que hay ajo. Me encantó, Reina. Me encantó. Hoy totalmente floreados con la Reina Marielena en la cocina de doña Marielena Miura. Como siempre, si tiene algún anuncio al cierre de este nuevo encuentro de Higienismo al Día. Bueno, la idea es que estoy en plena campaña de llegar a mi primer millón de suscriptores. Sí. El primero. El primer millón. Me encanta. Va a llegar. El primero. No solamente de llegar. El primero. El primero, claro. Muy bueno. Che, Bastián, no tome más mate a la mañana. Bueno, le voy a hacer caso, Reina. Le voy a hacer caso a ver si... Sabés que en el país de la carqueja, ponés carqueja, hacés un tejito de carqueja, échale un chorrito de aceite de oliva y un poquito de limón y eso tomás en ayunas. Te limpia el hígado, ¿sabés qué? Es como limpiar la máquina para que empiece la historia. Yo tengo la idea de que como tomamos tan poca teta, porque en general no se toma mucha teta, ¿no? No se toman más que tres meses, dos, seis, siete. Estamos atados a la bombilla, Reina. No, ese no tiene que ver con eso. No tiene que ver con eso. Es como... No. No. Es como... Es como que... Yo te diría que también porque extrañaba a mi mamá, tomaba alcohol. No. No, no. Tiene que ver con otra cosa. Y yo te propongo que escribas. Escribí, escribí, escribí. Y fíjate, que lo que necesitas para recorrer tu mapa en este momento... Sí. Para tu aventura de vivir, ¿sabés qué necesitas? Calma en el alma. Eso, Reina. Calma en el alma. Calma en el alma. También rima. Me gusta. También rima. Ay, sí. Hoy estoy tremendo. Bien. ¿Sabés qué? Hoy estoy con esa cosa de decir, tenemos que lograr hacer posible lo imposible. Sí. Sí. ¿Sí? Porque... O fíjate, imaginate... Ustedes... Yo creo que te lo decía la otra vez. Imaginemos, ¿no? Hace... Dos años, nada más. Dos años. Estábamos justo... Yo llegaba a hacer el programa. Me decías, ¿me acompañaste? Tengo que ir al banco. Y vos nos íbamos juntos al banco. Estábamos esperando ahí porque tenías que hacer un depósito de un millón de dólares ahí vos. Y... Y entraba en ese momento alguien con un barbijo puesto y guante. Qué susto, ¿no? Qué susto. Pero hoy a la gente eso le da confianza. Sí. Más allá de los artes, Reina. Si no haces eso, no podés entrar, ¿viste? Claro, claro. Tenés que ponerte el barbijo, tenés que ponerte guante, etc. Entonces, gripes murieron todo el tiempo. Pero mira, todo esto de mirarlos, ¿no? ¿Para qué? Te distraen. Hay que mirarlos, sí. Claro. Para encontrar las flores, mirá. Con este ramo de flores, ¿andé conseguiste que las lavandas de Córdoba son únicas? Hay una plantación de lavandas en Córdoba. Sí, sí, sí. He visto. Andá y comprate un kilo de lavanda y hacete una almohada. Una para vos y una para Lupe. ¿Sí? Y comprate frescas y ponete el ramo de lavanda para cuando dormís y haces así. Yo lees la lavanda. Entonces, tus sueños van a ser vivís, ¿no? Para que yo... Después que me mande por WhatsApp una foto con las flores, Reina. Por así la meto de portada, ¿eh? Muchísimo. ¡Ay! Sí. Bueno. Bueno. Tengo unas flores divinas, divinas. ¡Ay, sí! Tengo unas fotos que te van a encantar. Te van a encantar. Las quiero, Reina. Las quiero todas. Reina, te mando un beso enorme. Sabemos que vos entendiste que el cuerpo es tu aliado y lo practicaste desde hace años. Bueno, estamos en diferentes niveles de conciencia, todas y todes. Así que no nos comparemos, ¿eh? Pero hay un norte que es posible. Gracias, Reina. ¡Chau, Amapola! ¡Chau a todos! ¡Adiós! ¡Adiós! Un alto grande. A la vuelta de la esquina. se ven las luces. Tras de las tacuaras. Se ven las luces. ¡Gracias!